Tengo en mis manos un pequeño gran libro de Jean Juno, El hombre que plantaba árboles. Un extraordinario pequeño gran libro. No se necesita tener gran cantidad de páginas para construir un libro tan hermoso como este, que nos muestra el impacto de la solidaridad y cuando actuamos movidos por intereses no egoístas, cuando construimos una realidad que puede beneficiar a todos independiente del beneficio que pueda obtener como individuo. Lo recomiendo, un muy buen libro con un prólogo del escritor portugués José Saramago, El hombre que plantaba árboles de Jean Juno.